Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pascal mencionó que estaba contento con el regreso de Ernesto, pero de Cecilia solo recordó que él sí era leal a sus amigos y los defendía siempre e indicó ella aprovechó eso para decepcionarlo, recalcando que esas cosas no las deja pasar y por eso dejó claro seguirá marcando su distancia. Enseguida, las redes estallaron cuestionando qué es lo que estaba sucediendo. Los rumores crecieron hasta que poco después fue el mismo Pascal hablando con Doris del Moral quien explicó qué fue lo que la elegida le había hecho. Como recordaremos, hace varias semanas Cecilia protagonizó un polémico momento con Pato que provocó una pelea incesante entre héroes y titanes. En un principio, Wushu aseguró que el golpe que le dio al Capitán Coraje había sido sin querer, sin embargo, luego de que le cuestionaran el tema, varias veces terminó aceptando que sí le había dado el codazo a propósito, un hecho que para Pascal fue terrible, pues él la había defendido a capa y espada. Su mentira provocó que él dejara de creer en ella y por eso dijo que en cuanto tuviera la oportunidad hablaría con ella y poco a poco arreglarían las cosas. Sin embargo, por ahora resaltó marcaría su distancia. En tanto, Joseph Farah recordó la anécdota en Instagram y detalló el problema que generó Wushu fue tal que Pascal le reclamó a la producción. Por eso, al saber que no era cierto, se sintió muy dolido y sobre todo traicionado. El Lío Libanés comentó que en aquella ocasión ambos equipos se reunieron, hablaron sobre el tema y Ceci terminó por pedir disculpas. Sin embargo, el Zamora Borgo, que dejó su mentira para Pascal, fue intragable y a partir de ese momento dejó de confiar en ella. Aunque enfatizó, tampoco la juzgaron, pues entendieron fue el calor del juego y el momento. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de... Estrés Noticias, tu canal. Adiós. 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 Gracias.